Si hoy escribo con el corazón, es mi ton La verdad en un micrófono, con lógica de fondo No me escondo, hablo claro y cuando quiero Me esmero por llegar hondo Al centro del abismo, ahí mismo me encontré conmigo No puedo divisar la luz, yo quiero un abrigo Allí donde duerme la noche, me encontraré contigo ¿Sabes quién eres? Yo sé quién soy, aquí no habrá testigos Porque no es válido querer algo y no darlo todo Porque si es válido luchar y encontrar los modos Salir de ese cuadrado frío, abrir los ojos Vivo manejada por aquellos gallos cojos Tan pobres de espíritus que sus migajas cuelgan Ansias de dominación en sus fragancias cegan A quien pase enfrente, a quien pase atrás Tanta gente dominada por ese mismo disfraz Somos los corderos de su rebaño humano Pidiendo menos daño, aunque sea una vez al año Creo que no me cansaré de decirles que estoy en su sistema Pero no me callaré Duerman en laureles porque los despertaré Traeré mi tiempo de vuelta El de la niñez, esa que cada día dura menos Yo sé por qué, ese círculo vicioso no lo suelta, no lo suelta A ver ahora quién, quién puede ayudarlos Yo hago el intento, lo intento y sin lograrlo Es desdichada la dicha de dicha gente Tirada en el suelo duele, pero hay que seguir al frente Así es, así dice y así sigue la vida Sacando vendas cada día, velo por ti mismo Cada minúsculo detalle está planeado No es casualidad, aquí no hay casualidades Sé que quieres, quieres, no desesperes Con calma, se conseguirán los fines La única verdad es revolucionaria La única verdad es revolucionaria Sé que quieres, quieres, no desesperes Con calma, se conseguirán los fines La única verdad es revolucionaria La única verdad es revolucionaria Yo no me niego a la verdad cuando la veo Sinceramente más que eso no puedo hacer, creo Hay tantas cosas de resignación que me espanto Yo no pido tanto, solo lo que es justo Y por lo tanto, busco que la gente que me rodea Se entere que la educación es la solución a este problema Esa es la génesis del tema Sin conocimiento no hay nada Y sin nada no hay tema Hay un escalafón que en verdad no tiene lógica Pero llenarnos de bonos o estrategia paradójica Nostálgica la memoria histórica da el contexto Algo pasa en Chile, algo que no es un pretexto Para incentivar al resto a prestar atención En que se basa su mercado y planificación Clase media y clase baja son lo mismo Que no te engañen tanto, ¿sabes? De nuevo viene su seísmo Una vez cada cuatro años quedamos donde estábamos o peor Abre los ojos, por favor, ya no queda otra Tengo mi triunfo y mi derrota Está marcada por un mal menor, esa es mi gota Sé que quieres, quieres, no desesperes Con calma, se conseguirán los fines La única verdad es revolucionaria La única verdad es revolucionaria Sé que quieres, quieres, no desesperes Con calma, se conseguirán los fines La única verdad es revolucionaria La única verdad es revolucionaria Somos los corberos de su rebaño humano Somos los corberos de su rebaño humano Estoy en su sistema, pero no me callaré Somos los corberos de su rebaño humano Somos su rebaño humano Somos su rebaño humano